Música Usted no va a creer lo que le voy a contar. En la Escuela República de Cuba, los alumnos no pueden dar clases por falta de muebles. Pero no porque la institución no tenga el mobiliario, sino porque la directora decidió guardar los muebles bajo llave. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene todos los detalles al respecto de esta situación bastante singular que están viviendo los estudiantes allí del Colegio República de Cuba. Mauricio, vamos contigo. Bueno compañeros, nos encontramos aquí en la Escuela República de Cuba, donde se está llevando a cabo una manifestación por parte de alumnos y docentes. Leemos varios carteles, fuera Graciela Concepción, hogar Segovia, se adueña de los muebles del colegio. Decíamos hablar con los alumnos, ¿qué es lo que pasa con esta directora del colegio? Y la legalmente nos guarda todo, la silla y la mesa, la directora mandó a arreglar para nosotros poder usar y ella viene y cierra todo, o sea, ya vea todo ya en su dirección. Encima que es nuestra directora de la mañana, ella empezó a arreglar todas nuestras sillas y ella viene y nos quita todo y lo del octavo y lo del noveno son los que nos perjudican porque no tenemos silla ni mesa, nada, no tenemos. La directora del turno tarde, entonces. Sí, la directora del turno tarde. El turno mañana nos manda a pintar nuestras clases, manda arreglar nuestras sillas y ella viene y encierra, mete todo ahí en su dirección. ¿Cómo dan clases de asiento? Y ya legalmente cuando no nos sobra la silla y eso, en el suelo prácticamente hacemos nuestra tarea y es injusto eso, no podemos hacer nuestro trabajo así. En el suelo tenemos que, mira, aquí tenemos una, así tienen que estar ellos para hacer su... Vamos a hablar con uno de los profesores también del turno tarde que nos está diciendo que vino a enseñar para aquí, para el turno tarde y que se encontró con la total ausencia de muebles para poder realizar su trabajo. ¿Su nombre? Yo soy profesor Biancotti, hoy vine para dar cátedra, encontré que no había silla y el alumno no puede desarrollar así clase y me duele porque nosotros no somos, somos profesores que venimos a cumplir nuestros horarios, ¿verdad? ¿Hace cuánto que está en esta situación? Esta situación es la que asumió la nueva directora de la tarde, que no es de la zona, a la vez también tenemos un baño de probables, ella tiene, ella tiene que incluso ver porque tiene una cantina y el baño allá es destrozante y la falta de iluminación. ¿Cuál es su aula? ¿Me puede mostrar? Yo tengo acá mi aula. ¡Queremos silla! ¡Queremos silla! ¡Queremos silla! Bueno, vamos a ver el aula del profesor. Aquí estamos, no sé si se puede ver, David, adentro de la dirección, la verdad es que están todas las sillas guardadas, acumuladas y no pueden ser utilizadas. Son sillas que se encuentran relativamente en buen estado y que no pueden ser utilizadas por los alumnos para estudiar, ya que están todas guardadas aquí. Profesor, ¿por qué se guardan estas sillas? ¿Qué es lo que dice la directora? Y supuestamente dice que ella es la que manda a la institución, dice, ¿verdad? Y lastimosamente es que en el colegio tenemos que andar así. La institución educativa es de la comunidad primeramente y del Ministerio de Educación y Cultura. Uno no puede adueñarse de una institución siendo una zona de gente humilde, gente trabajadora, que vienen a estudiar acá y vienen para estudiar y encuentran que no hay silla y comodidades. Esta es su aula. Vamos a entrar a mirar esta aula entonces para ver cómo está. Bueno, esta es la situación que se vive aquí. Podemos ver una de las sillas, por ejemplo, que es esta, se encuentra sostenida sobre un balde prácticamente, totalmente destruida. Y esta silla de al lado también no tiene ni siquiera respaldero. Es muy prepotente y siempre tratan a los niños más generales, a los padres, principalmente a los padres, porque siempre hay reuniones, no les invitan a los padres. Y siempre les tratan como si fueran marihuaneros, chepiceros, y les cierran. Cuando llueve, les largas a los niños, no esperan que encapes. No, se tiene que ir porque ella tiene que hacer otras cosas. No es justo, señor, lo que está pasando. Nosotros somos pobres, pero somos trabajadores. No puede ser que por culpa de otro que le tiene que alcanzar a todas las zonas periféricas. Yo creo que no, es marginal. Tiene su palabra, es marginal y es, ¿cómo te voy a decir?, chacariteño, inconsciente. Así nos trata a nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con la directora Marcia. Es una señora que comprende a los padres de familia que cuando hay problemas de alumnos, siempre nosotros dialogamos perfectamente con ella. No comprende llamas a la criatura y son frente a frente. No, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, esta manifestación se inicia hoy. ¿Van a continuar o qué van a hacer si es que no encuentran respuesta por parte del ministerio? Sí, señor, tenemos que manifestar y tiene que continuar. Nosotros queremos solución, queremos la criatura que estudie. Por más que sea ella está cerrando toda la habla, no, no. Nosotros no vamos a descansar, vamos a luchar y vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Y por qué cierra? ¿Qué es lo que dice la directora? ¿Por qué cierra? Y supuestamente porque ella es lo que manda, supuestamente porque a ella no le gusta la gente de la zona periférica, cómo se está portando y por eso, y por culpa de uno, le alcanza a todos. Yo creo que no es justo lo que estamos pasando. Bueno, es la situación que se vive en este lugar, compañeros. Van a seguir manifestándose, según afirman, hasta que no encuentren una solución a este problema. Y ustedes mismos ya lo vieron, las sillas no tienen patas, no tienen respalderos, no tienen tampoco para poder escribir. Realmente es una situación bastante deplorable que se vive, mientras que solamente en la aula de al lado encontramos todas las sillas llaveadas, sin poder ser utilizadas para los niños. Muchas gracias, compañeros. Volvemos a estudios. Gracias a vos, Mauricio. Es lamentable la situación realmente. La directora que tiene que dar explicaciones, no solamente a la comunidad educativa de esta institución, sino también a las propias autoridades del Ministerio de Educación. ¿Por qué guarda bajo llave el mobiliario de las aulas, del colegio? Terrible realmente. Más noticias. Más noticias.